Es lo que generalmente se menciona, Ronnie, ahora como una cortina de humo muy, muy preocupante, nefasta y también hasta terrorífica porque hablábamos de un tanque de oxígeno que incluso le serviría a esta consulta, pero por milésimas que valoran más eso que el ser humano. Franklin López nos está observando y le envío un saludo. Gracias, Franklin, por apoyarnos. ¿Estás de acuerdo, Ronnie, en que esta consulta termina siendo un tanque de oxígeno para medio, medio sacar la cabeza porque empieza a dividir un poco la opinión pública y hay quienes están a favor, en contra y en algo por ahí le hace bien al lazo, no en su popularidad, sino en sostenerse un par de meses más? No lo veo como un tanque de oxígeno. Creo que va a ser un revés contundente. El pueblo ecuatoriano se volcará en las urnas contundentemente a mostrarle lo que piensan del manejo del gobierno y de cualquier propuesta que venga del gobierno. La respuesta será decirle un no, un no contundente a todo, porque las preguntas demagógicas ni siquiera han sido analizadas, ni siquiera han tomado en cuenta pronunciamientos de la Corte Constitucional que se habían hecho anteriormente. Cuando hablan, y yo sé que hay unas preguntas a las que más les gusta al ciudadano cuando le consultan y dicen ¿quieren que reduzcan el número asamblista? Sí, por supuesto que sí. ¿Sabes que con la propuesta que ellos hacen y con la asignación de escaños que tenemos en este momento, nosotros tendríamos en una futura Asamblea Nacional la cantidad de cero legisladores de CREO? Cero legisladores de CREO con la propuesta que ellos hacen y con la asignación de escaños. ¿Y ustedes cuántos, más o menos? Bueno, nosotros tendríamos casi el 60% de las asignaciones. Claro, porque se reduce. Así es. Claro. Pero no hablamos, mira, y ni siquiera el análisis lo deberíamos hacer en el tema numérico de saber que tenemos mayoría o no tenemos la mayoría. ¿Sabes cuál es el problema? Se perjudican a las provincias pequeñas. Claro, es lo que yo estoy peleando. Es una problemática bien grande cuando lo que se trata de hacer es hacer una representación democrática participativa e inclusiva dentro de los territorios. 500.000 ciudadanos, un asambleísta. Imagínate las provincias que tienen menos de esa población. Tenemos distritos de Guayaquí que tienen 860.000 votantes. Entonces, no tienen punto de cooperación. Pero al final del día son propuestas demagógicas que no nos van a resolver. Si alguien me dice, haciendo esa reducción del número de legisladores en la Asamblea Nacional, resolvemos un problema, bienvenido sea. Igual yo estoy de acuerdo, da igual si suben, bajan, da igual. Es el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Pero si nos ponemos a analizar los ministros de Estado, la cantidad de asesores, los vehículos que tienen, la seguridad que tienen, porque es la realidad, el excesivo gasto público, ahí vamos a entender dónde se está dilapidando el erario nacional. Y no, como han querido hacer esta estrategia, que lo dije, es de Moreno y luego continúa con Lazo. Y evidentemente es que ha estado atrás por una persona, una señora, María Paula Romo, que sigue la misma estrategia y es el mismo libreto. Deslegitimar a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Porque es la línea de defensa entre el ciudadano y el mal gobierno. ¡Gracias!